Gracias, señora Presidente. Señoría, tercera vez y todas las que haga falta. Y nosotros no podemos traer una ley de eutanasia porque nosotros rechazamos de pleno la eutanasia, porque además creemos que el derecho a morir es un derecho que se han inventado ustedes, no es un derecho que exista. Es sorprendente, además, que nos diga usted que la ciencia no se apoya en las encuestas. Usted, que es médico, parece mentira que nos diga algo semejante. Esto, señorías, es una cuestión de vida o muerte. Ustedes eligen la muerte y nosotros elegimos la vida. Ustedes eligen el camino fácil y nosotros elegimos el camino difícil. Ustedes utilizan el sufrimiento poniendo ejemplos concretos con nombres y apellidos y obvian las miles de muertes que podríamos evitar invirtiendo dinero en vida en lugar de muerte. Nosotros jamás, jamás juzgaríamos a las personas que toman decisiones desde el sufrimiento y la desesperación. Lo que queremos es evitarles el sufrimiento y la desesperación que les lleva a tomar estas decisiones y a querer morir. Nosotros no entendemos qué tiene esta posición nuestra de malo. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué les molesta tanto que queramos evitar una muerte, que queramos ensalzar la vida? ¿Por qué utilizan ustedes las bristeras en lugar de la conciencia, el corazón y la cabeza? ¿Por qué no quieren luchar por cada vida? ¿Por qué no quieren dar una oportunidad a los que sufren? Y si ustedes no quieren hacerlo, ¿por qué no nos dejan hacerlo a los demás? ¿Por qué creen ustedes que una vida sin calidad vale menos que una vida que sí la tiene? Estamos hablando de matar personas, señorías, de matar personas. ¿Qué tiene de malo querer evitarlo? ¿Querer poner todos los medios para tratar de evitarlo? ¿Qué es lo que no les gusta de nuestra propuesta? ¿Por qué les estorban los no nacidos cuando tienen discapacidades o síndrome de Down? ¿Por qué les estorban los ancianos dependientes? ¿Por qué les estorban las personas con enfermedades terminales? Eso es lo que yo quiero, lo que nosotros queremos que nos contesten. ¿Qué clase de sociedad quieren ustedes? ¿Quieren una sociedad en la que la vida sea el bien más precioso o quieren una sociedad en la que la vida solo valga en función de lo que uno tiene, de lo que uno es? ¿De verdad no creen que debemos intentarlo todo, todo para evitar una sola muerte, todo? ¿Que no merece la pena buscar otras opciones, cualquier opción? De verdad, señorías, ¿qué hay de malo en que este grupo intente y siga intentando que se salven todas las vidas posibles? Hay millones de españoles, usted se refiere a los apoyos que tiene esta ley, pues hay millones de españoles que tampoco entienden esta postura suya, igual que nosotros, y nosotros tenemos la obligación de defenderles, de darles voz y de representar a todos esos españoles que piensan como nosotros. Y nos da igual, nos da igual, señorías, lo que nos digan, lo que nos llamen, sabemos que están ustedes equivocados, que esta ley suya es una tragedia para nuestra sociedad y tenemos la obligación de decírselo y de proponer una alternativa. Y eso, solamente eso es lo que estamos haciendo. Les estamos dando una oportunidad de parar esta locura, les estamos pidiendo que olviden sus prejuicios y que hagan lo correcto. No escuchen a sus vísceras, escuchen a su conciencia y súbanse con nosotros al carro de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz.